Saludos mis amores de que belleza de oferta, bienvenidas y bienvenidos sean todos nuevamente a Socano de Cupono en Puerto Rico, hoy desde Ponce, Puerto Rico, y es que miren esta belleza, yo he estado de casualidad por aquí, yo no sé si esto está en todas las tiendas, pero verifiquen, esto está en liquidación gracias a Laura que lo compartió, de otra chica que lo compartió, del área de Ponce, no sé quién es, así que nada, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta oferta, para explicarles, estos Rafaelos se encuentran en una oferta de compra, uno y el otro a la mitad, déjame ver, voy a quitar esto aquí, enseñarle, ahí está, esta es la oferta, compra uno y lleva el segundo a la mitad, su precio regular 4.99, pero están escaneando a 99 centavos, así que mis amores, compras el primero a 99 centavos y llevas el segundo por 50 centavos, así que amor mío, que salí corriendo, les dejo el código de barro por aquí para que ustedes verifiquen.